Ya llegó la navidad para todo el mundo y siempre pensamos en poder cambiar muchas cosas en la vida, en el mundo, alrededor de nosotros y a veces muchas de las cosas que uno quisiera cambiar a veces se hacen imposible. Todos queremos más que nada en este mundo una paz, una paz mundial en el mundo que muchas veces no llega. Otra de las cosas que queremos es mucha unión familiar, verdaderamente a veces es bien difícil. Tratamos de unirnos como familia y muchas veces somos rechazados por otras personas porque siempre estamos guardando rincores en nuestro corazón y no sabemos perdonar las cosas que hacemos. Verdaderamente esas son las razones por las cuales no hay muchas veces esa unión familiar. Muchas veces por enemistad, problemas en el interés, por interés, cuando las personas se pasan pensando en el dinero, en pelearse por lo que hay, en verles unirse más y compartir lo que hay, que es mucho más bonito. Guardamos rincores por errores del pasado, que los guardamos aquí, los estamos llevando día a día y nunca podemos cambiarlo. Siempre lo tenemos allí así, siempre presente y no podemos mirar que pues, que verdaderamente el pasado no se puede cambiar y que el futuro, este, se pueden hacer cosas nuevas y tratar de intentar cosas positivas para las cosas. Verdaderamente no lo hacemos. Otra de las cosas que también nos falla en el mundo es el amor, el amor ya no existe, el amor es más pasajero, más el interés y menos el sentimiento. En estas navidades se pueden pedir muchas cosas, muchas, muchas. La más importante es salud, sobre todo, porque sin salud no somos nada. Podemos tener un mundo, el mundo entero en nuestros pies, como dice Jefran, y nunca se tiene el mundo a los pies de nadie, verdaderamente. Lo que hay que buscar es vivir la vida, disfrutarla y pedirle mucho a Dios por salud, salud a uno mismo, a los familiares, a los hijos, hijos, seres queridos, a la humanidad, a los que nos odian, a los que no nos quieren. Desearles lo mejor, porque los malos deseos a veces no, no hacen feliz, porque por más que tú digas, ah, fulano me cae mal, a ese hombre yo lo odio, o a ese vecino, no. Verdaderamente a veces las personas con las que menos imaginamos es la que a veces necesitamos y es la que nos tiende la mano. Verdaderamente, mi gente, disfrutemos esta navidad como si fuera la última, porque uno no puede pensar en el después, porque no se sabe si llega ese después, eso siempre todos esperamos, compartimos, compartamos con los familiares, con nuestros seres queridos, busquemos todo lo mejor. Hay otra cosa, no vivamos de los rincores, no vivamos de lo que pasó, porque lo que pasó no se cambia, vivamos de lo que puede venir, aunque muchas cosas que pasaron se hayan perdidos en ese instante, cosas importantes, sí, eso se entiende, pasó, pero no llevemos eso toda la vida en el corazón, eso es una carga más en nuestra vida. Hagamos las cosas lo mejor que podamos y nosotros, mi gente, vivamos en paz, unión al mundo, pidamos a Dios en el cielo, que en algún momento en nuestras vidas, las cosas puedan mejorar y cambiar. Y que la paz algún día, sea de verdad de corazón, aquí en la tierra, en todos los lugares del mundo y en nuestros corazones. Que siga el Vampireo Corillo. Gracias. Gracias.